Otra noche más aquí, otra noche como anoche sin poder dormir, otra vez de mí se apodera el mismo pensamiento y si no lo puedo resistir, necesito sonreír, necesito volver a vivir. El pasado es lo que extraño, el pasado es lo que me hace daño, no comprendo al tiempo y me lastima pensar en los años, grandes amigos que se vuelven raros, tiempos felices que se me clavan al recordarlos, inmerso en un silencio de recuerdos, resulta amargo este dolor que me acaricia y no puedo evitarlo. Me pregunto que ha cambiado y cuanto tiempo es que ha pasado, si después de todo ya me has olvidado, a veces quisiera vivir en épocas que ya viví y poder volver a ser quien fui, negociaciones con el tiempo y con quien quiera que sea que está ahí, espejismos del ayer, preguntas sobre el porvenir, mi familia en otro continente lejos de aquí, el amor de mis hermanos siento débil y si en este dolor florece una melodía es porque en tiempos de guerra me acompaña la poesía. Mientras sigamos siendo humanos seguiremos siendo esclavos, el azar tiró las cartas que nosotros barajamos y si algo recordamos es que fuimos olvidados por aquellos que se fueron sin pensar en sus hermanos, los años dejan huellas en mi piel, he cambiado demasiado desde aquellos días grises, sin embargo sigo aquí escribiendo entre matices y orgulloso estoy de mí por luchar por mis raíces. Lo difícil es buscar un punto estable, un camino transitable porque ya no soy el mismo que era antes, de las tardes en el parque a las noches en los bares, éramos chavales joder, solo chavales. Aunque cueste asimilarlo sé que el tiempo va pasando, sé que todo está cambiando pero sigo respirando, caminando por el filo de este hilo suspirando, escribiendo en estas rimas lo que queda del pasado. Es el tiempo, es poesía. Gracias. 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 Gracias.